Vamos a cambiar de tema, no se le está dando la debida difusión que tiene, una de las exposiciones para mí más importantes del año, sin lugar a dudas, aquí en la Argentina, es una réplica exacta que tiene un valor impresionante del manto sagrado, de la sábana santa. El santo sudario de Turín, tiene un montón de... ...conocer detalles maravillosos de su historia. Estamos comunicados con María Podesta, es la Presidenta de la Orden de Malta en la Argentina, que muchísimo tiene que ver en esta posibilidad que estamos teniendo en la Ciudad de Buenos Aires de poder, insisto, estar mano a mano con el manto sagrado. Muy pocos tienen la suerte de poder ir allí a Turín a ver la original, por eso, insisto, me parece que es una de las muestras más importantes del año, sin lugar a dudas. María, ¿cómo te va? Gustavo Tubio y Raúl Vázquez te saludan. ¿Cómo va? Buen día. Hola Gustavo, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, contame, contame cómo toda esta historia, todo lo que tiene que ver con esta exposición, hasta cuándo, dónde... Fantástico, primero, fantástico que me llamen y que podamos difundir, como muy bien dijiste Gustavo, porque es un lujo, digamos, para la Argentina, sobre todo por un tema tan apasionante que por ahí hay muchísima gente que se queda prendida porque no lo tenía remotamente y se queda leyendo. Ahora te cuento, mirá. Viste que ahora pasa esto, viste que ahora pasa que las redes sociales, vos decís, nos acercan tanto y a veces yo creo que nos alejan. Antes, si esto hubiera pasado, ponel, no sé si coincidís, quizás no, pero si esto hubiera pasado en los 80 nos enterábamos todos. Ahora no nos enteramos, viste, es una locura. O te enterás del título, nada más. Dice que si te lo mandan, de repente decís que, no sé, me leo otra cosa, viste que no, algo de la Sábana Santa ya te cena como que nada que ver. Entonces, es un poco la realidad, tenemos que decir, estuvo muy buena la observación. Bueno, te cuento un poco, un poco como esta cosa. La obra de Malta tiene, empiezo por ahí, se maneja desde hace mil años, mil años, la segunda institución, después de la iglesia más antigua, se maneja con carisma que se llama Twitter Fidei Obsequium Pauperum. No le obsequio un pauperum quiere decirle ayuda a los pobres, a los más necesitados, a los más carenciados, a los enfermos. El Twitter Fidei es la defensa de la fe. Entonces, una de las posibilidades con que se dio en la orden en Alemania, esto fue hecho en Alemania, fue reproducir la Sábana Santa de Turín, y una cosa que es increíble, por supuesto, todo esto con paneles de historia, porque lo que hay que hacer, como vos muy bien dijiste también, esto la iglesia nunca lo ha reconocido, si bien, por supuesto, todos los papás lo han visitado y todo lo que sea, pero la iglesia nunca se pronuncia ni sobre las apariciones de la Virgen, ni sobre el Santo Sudario, nada. Entonces, ¿qué decide la Orden de Malta en Alemania? Tomar una reproducción, y una reproducción que hoy con la tecnología, que es en 3D, de cómo levantan la figura del hombre, por eso decimos, ¿quién es el hombre de la Sábana? Se llama así la exposición, levanta en 3D y sale, es impresionante verlo, una figura humana en donde coinciden todas las laceraciones, la corona de espinas, los golpes, los latigazos, y se ven perfectamente representados en esta figura. Esto es una cosa novedosa que trajimos para que vos puedas imaginar, de acuerdo a las manchas que tiene la Sábana Santa, cómo sería el cuerpo nosotros por ese propósito. María, ¿cómo se pudo imprimir esta imagen en el manto? Evidentemente, los que somos creyentes, como yo, te tengo que decir que la misma fuerza, la explicación más lógica que han hecho los científicos, es que la fuerza de la irradiación, digamos, energética de la resurrección, deja impreso en el manto, pero es una, digamos, es una teoría. Hay gente que dice que no, que qué sé yo, que otras cosas. El manto es impactante, yo lo he visto en Turín, al original, ahora en este momento los ponen muy poco, está en temperatura controlada, con luz negra, en una sala toda oscura, porque realmente ha sufrido muchísimo, muchísimo deterioro de todos los incendios y tantos cientos de años que ha ido de un lado al otro. Vos sabés que esto empieza, Gustavo, en el año 1898, o sea que no es mucho más que cuando se cumple 400 años de la fundación de la Catedral de Turín, se fotografía, porque también se inventa la fotografía en ese momento, y se fotografía la sábana santa que estaba ahí, y en ese momento se produce este hecho único que fue revelado un poco después, que es que se ve la placa negativa de la fotografía tomada y se puede ver la imagen positiva de un hombre con sus facciones muy nítidas y todas las marcas de las heridas. Bueno, esto llevó a que, por supuesto, se iniciaran todo tipo de estudios de todo tipo, desde el carbono 16 hasta la tela, lo que fuera. Bueno, no hay explicación realmente, realmente no hay una explicación... El carbono 14 lo ubica hace 2.000 años, digamos. Lo ubica hace un poquito menos, pero de todas maneras se sabe que tiene un margen de error porque ha sufrido un incendio muy grande en la casa de los Saboya, porque solo tenía la casa de Saboya, por eso está en Turín, y bueno, gracias a unas monjas lo pudieron salvar, por eso se ven unas manchas marrones cuando vos lo ves, y eso es... la gente cree que a veces se confunde y cree que ese es el cuerpo. No, ese es el doblez que fue agarrado por el fuego, pero fíjate, se destruyó absolutamente todo el palacio donde estaba y la sábana santa quedó en el medio. Raúl. María, pues está un placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre. Vos sabés que te escuchaba y, bueno, es interesantísimo. Yo, la verdad, yo elijo creer, ¿no? Yo elijo creer. Para mí es... No me hacen falta ni carbono a 14, ni debates de teólogos, ni historiadores, ni científicos. Algunos dicen, inclusive, que es de la Edad Media y que nada tiene que ver con las épocas de Jesús. Yo elijo creer que allí es donde se colocó el cuerpo de Jesús, trata su crucifixión, ¿no? Y en ese sentido me parece que tienen en sus manos una muestra que seguramente debe ser, yo insisto, lo hablábamos recién con Gustavo, de las más importantes que hemos tenido acá. Ahora digo, es una muestra itinerante. Decime hasta cuándo está y, bueno, aclarar... ¿Qué horario? ¿Dónde? ¿Cómo hacemos? Claro. Te voy a decir algo que estabas diciendo, Raúl, muy interesante. Fíjate que esto, nosotros no pretendemos convencer a la gente ni decir, mire, esto es la sábana santa, no, no. El objetivo es despertar la curiosidad desde el punto de vista de la ciencia y de la fe. Y eso es lo que está escrito en todos los paneles, tienen más de 50 paneles, contando la historia, desde dónde lo encontraron, cómo salió de Asia, cómo fue hacia Europa, todo el trayecto, en manos de quién estuvo, cómo lo trataron, en fin. Es muy... Por eso digo, hay una curiosidad histórica, científica y después la fe. Y es una fuente de referencia, ¿me entendés? De sufrimiento de Cristo, como vos decís, que, bueno, esta exposición trae la posibilidad de elegir. ¿Lo crees o no lo crees? Aunque no lo creas, es estresantísimo y fantástico ver todo lo que allí dice. Bueno, te cuento. Esta muestra itinerante estuvo primero en la Catedral de La Plata con Mons. Fernández, después se fue a la Catedral Metropolitana con el Cardenal Poli, al Socorro, la Catedral de Mar del Plata, después a la Catedral de Valle Blanca, y antes de estar en San Benito estuvo en la UCA, en la Universidad Católica. Está abierta hasta el 31 de agosto. Mirá. Y tiene los horarios de la parroquia de San Benito, digamos, de la abadía, que tenés desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Perfecto, perfecto. María, te agradecemos mucho, interesantísimo. Vamos a ir, obviamente, seguramente este fin de semana voy a andar por ahí. Ojalá te guste y además te vuelvo a decir, el mensaje de la Sábana Santa es una oportunidad para la reflexión, para el significado histórico. Sí, de hecho, la muestra, ¿no? Tiene hasta el decoro de que se llame quién es el hombre de la Sábana, una búsqueda de rastro. Una imposición. Exactamente. Me encantó. Muchísimas gracias porque esto, como muy bien decían los dos, da una oportunidad a mucha gente de acercarse y, bueno, y ojalá puedan profundizar en la comprensión de este misterio y los ayude en todo sentido. Gracias, María. Beso grande. Lo mismo, para allá, para ustedes. Hasta el bebé. Adiós. María Podestá, allí una de las personas más destacadas de la Orden de Malta en la República Argentina. Digamos que San Benito Abad queda ahí en la calle Villanueva 900, Luis María Campos. Y Villanueva frente Palermo. Palermo.